Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bueno que Dios nos los aceites esenciales. Qué importante que podamos tener esta oportunidad y algunos que físicamente no nos conocemos, pero qué bueno que están conectados ahora. Gracias por aceptar la invitación y gracias por dar el tiempo. Sabemos que su tiempo es valioso de cada uno de ustedes. Y qué importante es que lo dedicaron un poquito para aprender de algo que nos ayuda tanto a todos, a todos los que estamos aquí, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, conocidos, amigos. En este tiempo donde hay tanta enfermedad y situaciones tan fuertes, tanto físicas como emocionalmente, pues qué bueno que Dios ha provisto de la propia tierra, de lo natural que él ha creado para nosotros para poder así este recibir esta ayuda, este beneficio. Entonces, pues tenemos aquí con nosotros a nuestra amiga Lorena Silveira, facilitadora también de los aceites esenciales. Dayana Israel está conectada. Gracias porque están varias personas de aquí de Houston. No, no sé los pastores de dónde se conectan, de qué parte están ahora. Este, pero bueno, hay varias personas ahí que pueden conectarse en un momento de México también. Y bueno, lo importante es que la esta, las redes nos ayudan bastante, nos facilitan esto para la comunicación. Entonces, gracias a Dios por este tiempo y este, yo tengo un testimonio con relación a a lo que es a los aceites esenciales. Para esto, antes de ello, yo quiero pedirles que por favor mantengan en silencio su área, este, para que puedan escuchar bien sin ninguna interrupción y que también podamos captar todo lo que se puede. Bueno, yo tengo una experiencia recién hace unos cuatro meses, empecé a conocer a causa de precisamente Lorena, que nos invitó sabiendo que mi esposo y yo teníamos diferentes problemas de salud, nos invitó a probar los aceites esenciales y una de las cosas con las que yo me identifiqué rápido y que busqué la ayuda y me fue, me fue facilitada, es precisamente con una situación que muchas personas padecemos. En mi rutina y en mi labor como pastores, mi esposo y yo, pues es bastante el trabajo y una de las cosas que yo padecía era que al irme a acostar del mismo cansancio yo no me podía relajar. Yo aunque esté acostada ya acostaba a veces una hora, dos horas y todavía mi cerebro seguía trabajando y no había manera de estar calmada. Entonces, no pasaba antes, pero empezó a pasar este año, por decir algo, y entonces, precisamente me recomendaron de los aceites esenciales, este aceitito que se llama Serenity, es un aceitito muy interesante, que desde la primera vez que me lo apliqué, solamente tomé lo que es, lo que es así, que viene siendo, no sé si una gota o la mitad de una gota, y solamente me lo aplico en la puntilla de la nariz, aquí, y atrasito de mis orejas, aquí en mis oídos, y suficiente para que al máximo, al máximo, en 15 minutos me quede totalmente relajada. Y yo creo que el nombre dice mucho, Serenity, para los que conocen inglés, nos relaja, trae serenidad, y qué mejor que hacerlo sin tener que ingerir una pastilla para dormir, que después tienes que tomar otra para despertarte, y que te hace una adicción en tu organismo. Entonces, esto me funcionó a mí de una manera maravillosa. Estoy impresionada con eso, me gusta recomendar lo que sirve, y por esa razón, este, estoy, estamos aquí para hablar de los aceites esenciales que, que nos han ayudado mucho a nosotros, y lo he recomendado, bastante, está funcionando, una forma tremenda, es que si ustedes ven el bote, está como, está como nuevo, tiene, tiene muchísima cantidad todavía, y eso que yo no lo he diluido, porque los aceites se pueden diluir con aceite de coco fraccionado, y eso no significa que le va a quitar el valor, sino más bien, es para que tengas más, este Soria Bar, que es más, área más grande del, del cuerpo, entonces, este, este es el aceite de coco fraccionado, y, eh, combinado con este, que es el Serenity. No lo he hecho de esa manera, pero todos los aceites se pueden, se pueden usar de esa manera. Así que para mí, mi primer testimonio es ese, en cuanto a este aceitito de Serenity, que ha sido algo impresionante, me relajo totalmente, me quedo bien dormida, y estoy muy, muy a gusto con ello. Lorena. Gracias, eh, pastora Juani. Eh, bueno, ya les habíamos dicho antes, bienvenidos, un gusto realmente que puedan tomar este, este tiempo, y, como decía la pastora, queríamos también, un poco que puedan, eh, pensar en, en las veces que nosotros tenemos, eh, alguna enfermedad, eh, o que hay gripes, o resfriados en nuestras familias, o infecciones, como vemos aquí, y, eh, juntamente con esto, queremos contarle, de manera muy sencilla, tres cosas interesantes sobre los aceites esenciales. Entonces, lo primero que, que tenemos, eh, quiero decirles que todas estas imágenes que vamos a mostrar, el que desee, simplemente nos envía, eh, un correo electrónico, y lo puede recibir, es en alta calidad, y se puede enviar también. Entonces, eh, primero, lo primero de los aceites es que estos aceites son seguros. Son seguros, ¿por qué? Porque no se le ha quitado nada, y no se le ha agregado nada, simplemente son extractos de la, de las, de las plantas, de las semillas, y no tienen tampoco efectos secundarios, ni efectos secundarios, porque no, eh, son seguros para usar también con bebés, con, eh, personas mayores, hasta con mascotas, y, eh, estos aceites tienen muchos beneficios para la salud, y son un 50 hasta un 70 por ciento, eh, eh, más veces, más poderosos que la misma hierba, acá como vemos, la hierba de, de menta. Entonces, eh, una, una gota, por ejemplo, eh, equivale a 28 pocillos de tasa, de tasas de, o pocillos o tasas de té de menta. Como vemos aquí, la menta, eh, la usamos, es energizante, promueve la respiración clara, refresca el cuerpo, alivia la tensión en la cabeza también, eh, acá yo lo tengo, sí, a mí el de menta me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en cuanto a dolor de cabeza, eh, antes, eh, bueno, tomaba como, como muchos tomamos, ¿no? Eh, algún analgésico, por ejemplo, para que este dolor se quite, nosotros estamos mucho tiempo adelante de la computadora y eso nos trae, eh, problemas, entonces simplemente, como decía la pastora, una gotita, pero yo me lo pongo acá en la cien, y atrás de la oreja también, y realmente es muy, es muy bueno. Eh, luego, otra de las cosas que, que tenemos aquí, es que, eh, los sechos, los, eh, los aceites tienen un sello CPTG, que significa que son puros y potentes, eh, son completamente puros y tienen un nivel terapéutico, por eso que son tan potentes, porque la pureza que tienen es tan alta, que, eh, nos hacen, solamente nos hacen bien. Por ejemplo, eh, eh, como nosotros podemos saber esto, cada una de las, de las plantas, eh, o de las semillas que hacemos el aceite, eh, está creciendo en un lugar determinado del, del mundo, en donde hay una mejor, eh, química para el, eh, el, el suelo más fértil, lo que se adapta. Por ejemplo, la, eh, lavanda, eh, crece en Bulgaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde está, en la mejor tierra para la lavanda. Entonces, de esa manera, nosotros nos, eh, eh, uno está seguro que el, el aceite hace exactamente lo que se quiere. Por ejemplo, el limón se cultiva en Italia. Esto entonces da que los aceites son óptimos y, eh, hacen realmente lo que, para lo que Dios los creó, aparte de para ser ricos, también para, para curarnos. Entonces, eh, luego tenemos la segunda cosa que es, el segundo tema que es tan importante, que es que son eficaces. ¿Qué significa que son eficaces? Que son efectivos, porque, este, el aceite va a abordar la causa de la raíz del problema de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, es, es mucho más efectivo que los, eh, eh, métodos comunes de, eh, que hoy usamos, que hoy se usa mucho de la farmacéutica. Entonces, por ejemplo, nosotros, si tenemos aquí como si fuese el puño este, el puño mío, es como si fuese, este, una célula. La célula alrededor, es la célula de nuestro cuerpo. Alrededor de la célula tiene una membrana, eh, oleosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber? Es que las células, eh, lo que está afuera de las células, ¿sí? Es, eh, la bacteria, como lo vemos acá, en este, en este lugar. Y lo que está adentro, o lo que puede llegar a penetrar adentro, es el virus. Entonces, la bacteria, cuando, eh, eh, que nos, que nos quiere hacer enfermar, eh, eh, vamos al médico, o cuando tenemos un virus. Y el médico, ¿qué nos va a decir? Por ejemplo, si es una bacteria, nos va a dar un, eh, un antibiótico, y como todos sabemos, el antibiótico luego nos va a traer, eh, eh, va a matar esa, esa enfermedad, pero también nos va a traer, eh, problemas en la panza, o en el intestino. Entonces, ya ahí, el tema se complica un poco más. Lo tomamos durante siete o diez días, pero después, eh, siempre tenemos que tomar algún probiótico, o alguna otra cosa más. Y lo más complicado es que la próxima vez, seguramente vamos a tener que tomar una, un medicamento, un antibiótico que sea más fuerte. Ahora, si tuviéramos un virus, eh, como de una gripe, o no sé, como lo que estamos viviendo últimamente todos en el mundo, eh, el virus se aloja en la, eh, eh, adentro de la célula, puede entrar adentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que te diría tú, el médico? Como es un virus, te va a decir, vete a tu casa, ponte a, a, eh, y trátate mucho, reposa y deja que este virus cumpla su tarea. ¿Y por qué no va a poder hacer, eh, no es tan conveniente que nos dé? Porque los, muchos de los medicamentos de hoy en día son a bases de agua, son sintéticos. Pero como las células es con una capa oleosa, ese medicamento no puede entrar, porque el agua y el aceite no se mezclan. Pero los aceites esenciales, que son oleosos, son aceites, pueden penetrar adentro de la célula. Es por eso que también puede matar a esta, a este virus y no permite que se multiplique ese ADN enfermo. Entonces, de esta manera es que estamos protegidos y sabemos que podemos cubrir más retos de salud. Por ejemplo, si estamos hablando acerca de la inmunidad, acá tenemos el ONGAR, que promueve la función saludable inmune. Este aceite, aquí lo tengo, este aceite, por ejemplo, a principios de año, se agotó en la China. Este aceite contiene también adentro clavo, es muy bueno, es muy antiviral, pero además también, por ejemplo, calma la garganta irritada y también sirve para desinfectar las manos y el hogar. Entonces, ahí también podemos ver un poco la diferencia entre la medicina actual, que es o sintética o a base de agua, con respecto a los aceites esenciales. Ahora, otro punto más acerca de los, de las cosas más interesantes acerca de los aceites esenciales, es que son económicos. ¿Qué significa que son económicos o accesibles? Es que, por ejemplo, pregúntense a ustedes mismos cuánto estamos usando por año para cubrir nuestra salud. Si vamos a hablar a un extremo en donde el país, las personas no tienen que pagar y la medicina es gratis, por ejemplo, de todas maneras, ¿qué es lo que puede pasar? Es que nosotros cuando nos enfermamos tenemos que ir a un, a un médico y esto nos lleva también nuestro tiempo, también tenemos que pagar gasolina o pedir también tiempo en nuestro trabajo, que eso es igual a dinero, pero imagínense que yo teniendo el aceite en casa, simplemente con centavos, porque la dosis es una, de a una gotita, son centavos y yo ya tengo este problema solucionado y no tengo que estar exponiendo ni a mi familia a un, a ir al médico o exponerlos a un, entrar a un hospital, por ejemplo. Entonces, de esta manera, nosotros también nos ahorramos muchísimo dinero en el año con estas soluciones que son naturales. Entonces, aquí vemos el dibujito del de lavanda, como les había mostrado yo antes, que el lavanda es, nos ayuda para relajarnos, para calmar la piel también, para calmar la mente y ayuda también a relajarnos a dormir en la noche. Así que, Juan y teníamos un, les queremos contar un, un testimonio. Sí. No sé si está presente Fanny, que no pude ver abajo. Ah, no, no la veo. No la veo. No. No. Bueno, el, el otro testimonio que, que yo tengo, es del Deep Blue. Este también es un aceite, yo lo estoy ahorita mostrando en forma de, de crema o pomada, pero este Deep Blue es, eh, de los aceites esenciales, ha tomado. Y, ¿por qué lo estamos usando tanto mi esposo como yo? Porque nosotros tenemos problemas, eh, de, él tiene artritis en la cadera y yo tengo. Eh, estábamos constantemente con, con la quiropráctica, gastando dinero en, en citas, en medicamentos, todo eso. Cuando empezamos a probar este, los dos al mismo tiempo, nos ha ayudado muchísimo. Una, 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 solamente un poquito se toma y se aplica en el área de la cadera, donde esté el dolor, sea, sea los, los músculos aquí que están, que están estresados, sea pies cansados, sea la espalda, la columna, que es donde nosotros lo usamos. Eh, hay un efecto tan, tan bueno, tan fuerte, este, simplemente el cuerpo tan cansado que no nos podemos relajar tan bien, lo ponemos, lo aplicamos, y es buenísimo el Deep Blue. Eh, nosotros lo recomendamos porque nos ha ayudado muchísimo a los dos, tanto a mi esposo como a mí. Esto ya no puede estar fuera de nosotros. Entonces, es algo que yo lo recomiendo. Eh, mucha gente lo está pidiendo por lo mismo. Eh, a dolores de articulaciones, este, artritis, reumas, todo ese tipo de problemas. Es buenísimo. Nosotros le damos a otro tipo de, de pomada, por ejemplo, como el de la marihuana, que es muy famosa aquí en Estados Unidos, bastante cara también, y otros, otro tipo, también recomendado por médicos, pero no nos había hecho el efecto que nos ha hecho el Deep Blue. Así que este es un testimonio para mí que vale la pena aceites esenciales. También está de esta forma en aceitito. También nosotros lo tenemos así, pero también está en aceite con un roll on para que también lo pueda aplicar. Entonces, vale la pena. El Deep Blue también. ¿Lorena? Sí, Juani. Estaremos hablando de las tres cosas interesantes sobre las leyes esenciales. Y ahora vamos a pasar a las tres formas de usarlos, ya que sabemos qué es lo que es. Ahora, ¿de qué manera lo usamos? Que un poco ya nos contaste. Exacto. Bueno, hay tres formas muy interesantes y muy diferentes a otro tipo de, de aromas que solo son de aromaterapia, o seites de aromaterapia. Estos tienen tres formas de usarte, ¿sí? Que la primera es aromática, la forma de, de, de poderlos oler, es la primer forma. Por ejemplo, yo aplico aquí una gotita, si me abres la pantalla, Lore, aplico una gotita. Esta es, lo, lo tallo en mis manos y lo cierro los ojos, lo aspiro profundamente y eso llega, entra hasta el sistema nervioso porque es con una sola gota, esencial, es súper, solamente flotado y lo puedo oler y se va hasta el sistema nervioso central y te cambia inmediatamente el, el ambiente, la cuestión emocional, sensibilidad, dolor de cabeza, lo que sea, solamente con olerlo de esta forma, pero la otra forma es a través de un difusor. Ahí Lore va a mostrar el difusor que también le pones ahí las gotitas en ese difusor y lo mantienes encendido, abierto y ahí lo puedes tener en tu cuarto. Mientras que duermes, está resucitada, sea lavanda, sea toronja, por ejemplo, que es extracto de la cáscara de toronja, buenísimo. Depende para qué lo vas a utilizar o cuál es el área que tienes afectada. Ese es el, la, la forma que es de, en forma de aroma. La otra es, es tópico, es, es utilizado en la, en la, en la piel. Entonces, igual sea que se ponga por dolor de cabeza, se lo aplica aquí. Yo tengo, por ejemplo, este Claricam, este es uno, ahí está su nombre, tiene su aplicador con un roll-on metálico, porque aquí no se usan plásticos para nada, para que no quite la esencia a los aceites y se unta en la parte del vientre para los cólicos de las mujeres menstruales, se aplica y, y va penetrando, entonces penetra y llega hasta el sistema sanguíneo y hace un efecto positivo internamente. Ese que es, o, o, en aroma, es, eh, aplicado tópicamente en el área que está afectada, como les dije de este, puede ser en crema o en, o en aceite, y también puede ser ingerido o, o este, o si bebido, tomado, también se puede poner en un vaso de vidrio de cristal, tiene que ser, no en plásticos, porque es fuerte, en un vaso de cristal, y usted le añade, como está viendo ahí, este, en el agua, las, las gotas, o las gotas, lo que depende de la cantidad de lo que va a usar, por ejemplo, el de limón, que limpia el sistema digestivo, para todo lo que sirve cada uno de los, de los extractos, de los aceites, pero también se puede poner en estas cápsulas vegetales, ahí también pueden unir y combinar, depende para qué lo quieren, para ingerirlo, para beberlo, tomarlo, es por medio de estas cápsulas, por ejemplo, algunos aceites son un poco fuertes, entonces hay personas que prefieren ponerlo en la cápsula y así ingerirlo, entonces son esas tres formas, ¿sí? El, el, el aromático, el tópico, que es sobre la piel, y es el ingerido, que se puede hacer en el agua, en un vaso de agua, ahí pone las gotitas, o en la cápsula, y así de esa manera lo ingiere, y obviamente que va directamente al sistema sanguíneo, y empieza a hacer un efecto muy, muy impresionante en, en nuestra vida, yo no tengo aquí conmigo ahora el, el aceite On Guard, que mencionó ahorita Lore, ahí lo debes de tener tú, este aceite que sirve para, para cuidar, defender el sistema inmunológico, yo lo tomé la primera vez y le puse, se me fueron, se me fueron dos gotitas de más en el agua, pero me sentí con una vitalidad impresionante todo el día, yo misma me desconocí, porque para las tres de la tarde, cuatro, ya estoy muy cansada, no, eran doce de la medianoche, una, dije, wow, el haberme pasado dos gotas fue, fue muchísimo, y me sentía con una energía tremenda, o sea, no solamente defiende el sistema inmune de, de los virus, de los, de las gérmenes que están atacando la salud, sino que también da energía, esto me, me gustó mucho también del On Guard, que es, es, es impresionante ese, ese aceite, muy, muy bueno. Bueno, gracias, Juani, sí, realmente, yo quería comentarles, un, el testimonio mío, una de las, de las, apenas, yo escuché, estuve en la primera clase, dije, esto es lo primero que tengo que probar, y yo siempre sufría, en, desde siempre, con, alergias, alergias a los pelos del gato, a los cambios de clima, frío, calor, o por ejemplo, con, cuando había aire acondicionado, y después salía y era el cambio, era increíble, o cuando estaba en el jardín, con las plantas, también era up to up to, hasta que me agarraba, no podía respirar, entonces, todo, toda la vida tenía que tomar una pastillita chiquitita, con corticoides, y un spray, para prevenir, o para cortar esa alergia. Entonces, los primeros, una de las primeras cosas que yo, que yo conocí, fue, estos tres aceites, que me enamoré de ellos, realmente, que es menta, lavanda, como ya dijimos, el lavanda es muy amado, y limón. Cada uno de los aceites tiene su función, pero yo uso la función de estos tres aceites, y como dijo la pastora Juani, los pongo en una cápsula vacía, sí, y simplemente lo tomo a la mañana, ahora les hago un ejemplo, y realmente, no solamente que me ha, que me ha pasado la alergia, sino que me siento bien, que no estoy tomando algo que me hace bien por un lado, y por el otro lado, tomo el corticoides, entonces, es como que todo el tiempo que los tomaba, era, era como que sabía que me hacían bien por un lado, pero por el otro no, pero bueno, no había otra cosa. Entonces, yo acá le pongo, le puse, como les mostré, la gotita, acá le puse solamente una, pero bueno, yo le pongo más todos los días, ¿cierto? Solamente para mostrar. Y no sentimos el gusto, por ejemplo, hay aceites que, o a la gente no le gusta mucho el gusto, entonces, eso también es una forma muy práctica de tomar. Bueno, entonces, yo les quería también comentar de qué manera los podemos adquirir, porque los hemos conocido, hablamos bastante, y, esperen que les quiero compartir esto. ¿De qué manera nosotros los podemos adquirir? Hay tres maneras de adquirir los aceites, una es al por menor, es decir, por un costo completo. Este costo completo es, por ejemplo, cuando uno va a un profesional, o a un, bueno, que le hacen masajes, o fisioterapia, y ahí compran el producto a precio completo. Esa es una forma. La segunda forma es, o sea, nadie va a comprar, una vez que ustedes participan de esta conversación, nadie de ustedes va a tener por qué acceder a ese costo. La otra forma es, al por mayor, como a precio vendedor. Pero no significa que ustedes se tienen que convertir en vendedores, sino que esto es simplemente comprando una membresía, accediendo a una membresía anual, ya ustedes tienen, ustedes y yo, y la pastora, todos, el 25% de descuento en todos los productos que compremos durante el año. Como si fuese una, ¿cómo se llama? Como Costco, o una, para cuando hay una cadena de supermercados que uno compra, pero lo bueno es que ustedes tienen acceso a el 25% en todos los productos, ya sean aceites, o cremas, o vitaminas. Entonces, esto es muy bien. Ahora, otras de, y la tercer forma, ¿no es cierto?, que sería la más, la que a mí más me gusta, es la que yo estoy eligiendo, y la que escogió también la pastora Juani, es por debajo de vendedor. ¿Qué significa? Que es el momento en donde hacemos el mayor ahorro. ¿Por qué? Compramos un kit, Doterra ya nos ayuda, ya tiene kits armados, que ya tienen incluidos esta membresía anual. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Simplemente, luego ahora vamos a ver en un ratito, hay diferentes kits y cada uno ve cuál es el kit que más se adapta a su, a las necesidades de su familia. Por ejemplo, este es uno de los, sé que tenemos personas que son de Estados Unidos, por ejemplo, acá le vamos a mostrar. Este, por ejemplo, es un kit que tienen, este, que tienen los aceites. Este es de, espérenme que se me está yendo para acá esto. Ok, entonces aquí tenemos los aceites, como ya habíamos hablado, el Deep Blue, que nos ayuda para dolores musculares, el Adaptive, el Adaptive es para momentos de shock o cuando tenemos emociones muy fuertes, el On Guard, como hablamos, que nos ayuda para el sistema inmune, el Digest Zen, a todo lo que es el sistema digestivo, el Breed, que nos ayuda a la respiración cuando tenemos problemas de dificultades para respirar o asma o mismo los deportistas cuando corren mucho. Luego tenemos el Balance, que nos ayuda en momentos de estrés, en Copaiba para dolores muy, muy fuertes, el Menta, como yo se los mostré recién, que nos ayuda también para la garganta, para las alergias, también para dolores de cabeza, para relajarnos, Lavanda, también para relajarnos, y el Limón, que también, aparte de tener la vitamina, también nos ayuda a tener una limpieza. Ahora, estos kits, por ejemplo, este aceite, el Deep Blue, viene en 5 mililitros, ¿qué significa que tiene adentro? 80 gotas, este es así, el resto, todos vienen de 15 mililitros, que son, para que vean la diferencia entre uno y otro, en este viene 240 gotas y en este 80 gotas, y este viene incluido con el difusor, así como el mío que yo les mostré recién. Y el costo de este kit es, comprándolo en otro lugar, sería 332, pero comprándolo a través de este kit, el costo es 249, y ya tiene incluida la membresía para todo el año. Este es otro ejemplo de kit, que es inicio saludable, que aquí como vemos, tenemos unos aceites que son parecidos a los anteriores, un kit muy semejante a este, comencé yo, también viene con un difusor, y viene también con el Dai Sheshen, que nos ayuda para los digestivos, el orégano, que no lo tenía el otro, es para virus que son persistentes, hongar, el reed, el deep blue, el menta, limón, lavanda, el incienso y el árbol de té, el árbol de té nos ayuda a contrarrestar los efectos de los hongos, en las uñas o en todo lugar, todo este kit, todos los aceites vienen en 5 mililitros, es decir, 80 gotas. El costo de este es 160, y también tiene incluida la membresía. Y luego tenemos este, ¿Dónde estamos? Aquí. Este, por ejemplo, que es con vitaminas, ¿sí? Con vitaminas y también, aquí viene incluido el deep blue, el pibia cyst, que el pibia cyst son probióticos, enzimas, y este tiene también los aceites de hongar, el balance, también para los efectos de... el balance, el incienso, que es, el incienso es el rey de los aceites realmente, como los reyes magos le regalaron a Jesús, nos ayuda también desde arrugas o manchas en la cara, o también para el sistema inmune, o para los dolores, el limón, el lavanda, el deep blue, y también tiene el lifelong vitality, que ahora les voy a comentar, y viene también el, para los malestar estomacal. Este es el que contiene este kit, y el costo es de 195, y también tiene incluida la, la membresía. Y este, ¿había alguien de México? ¿Sí también? No se ha conectado. Ah, no se ha conectado. Bueno, lo dejamos por otro momento. Lo dejamos por otro momento eso. Les quería comentar, como les había mostrado, acerca de las vitaminas. Este es el paquete de las vitaminas, ¿sí? Lifelong Vitality. Y con estas vitaminas, Doterra tiene una, este es el producto que más se vende. No son los aceites, ¿sí? Y con esto aquí tenemos antioxidantes, omegas, vitaminas y minerales. Ahora, yo también usaba vitaminas, o sea, como muchos de ustedes, casi todos usamos vitaminas, o magnesio, o para lo que fuese. Yo pasaba también mucho tiempo averiguando qué es lo que contiene uno, qué es lo que contiene el otro. Pero realmente cuando vi la lista de todos los extractos de alimentos que contenía este, me di cuenta que yo no, me faltó, esto sí lo tenía que cambiar, o sea, dijo, tengo que comenzar con esto. Doterra está tan seguro con cómo este producto trabaja, que si la persona, cuando consume, luego de un mes, porque lo que tenemos aquí es la porción de un mes, Doterra nos devuelve el importe, incluso si hemos consumido todas las vitaminas. Entonces, ese es un producto que es realmente muy efectivo. Luego, Juani, te quería comentarle a nuestros invitados qué es lo que vamos a hacer hoy en especial. Sí, bueno, hablando del kit introductorio que está hablando ahorita Lorena, esto sirve mucho para regalo con alguien que conoces de tu familia, que se yo que necesite. Básicamente, es lo que Lorena adquirió para el problema de tus alergias, ¿verdad? Que es el kit introductorio de lavanda, timón y menta. Entonces, este vale la pena, son los pequeñitos de cinco militos, pero está buenísimo y a muy buen precio. Yo compré varios para regalar esta Navidad. También con eso pueden empezar, así es que vale la pena esto. Bueno, y la oferta de hoy y en gratitud que ustedes también han estado tomando su tiempo para esta clase, se les ofrece una asesoría gratis durante estos tres días para conocer más de los aceites esenciales. Cualquier pregunta que tengan se puede hacer. Ahí está el chat. Ahorita ya empezaron a mandar unas preguntas. Si tú tienes una pregunta con relación a algo en específico, pues aquí tenemos qué mejor que la asesoría de Lorena y estamos para ayudarte, puedes escribir ahí en el chat. Queremos que nos dejes tus datos también si estás interesado en conocer más, pues este es un tiempo especial que podíamos aprovechar. Muy bien. Vamos a dar un minutito para que puedan ir dejando los datos de las personas que quieran hacer preguntas. ¿Sí? Y también, como dijo Juani, si quieren anotar sus datos para poder recibir un asesoramiento. Así que pueden escribir y nosotros ahora en un momentito ya vamos a pasar a las preguntas y respuestas. No es que yo sé todo, Juani, porque la verdad que dijiste como que sí, pero... Casi, casi. Bueno, ahí está Jazmín preguntando. Jazmín tiene la pregunta de que si se pueden usar o... O sea, si la persona tiene varios problemas, ¿qué sería? Lo que se nos ha recomendado para empezar es empezar con las vitaminas, que muchas de las veces el sistema inmunológico está tan débil, tan débil, que eso te está provocando diferentes problemas, pero tú no sabes. Entonces, fortalecer el sistema inmune primero y luego empezar con la combinación de los aceites que sí se puede. O sea, yo estoy usando dos o tres combinados al día, ese no es ningún problema, pero recomendamos las vitaminas específicamente para empezar. Puede ser este set, ese kit y también a la vez, como hicimos nosotros, vimos que era algo que nos iba, que íbamos a ocupar mucho, pues de una vez compramos, al adquirir el set de lo que compramos, el kit, ya adquirimos la membresía, entonces ya tenemos, no tenemos que estar pagando por membresía, automáticamente va incluido y ya vamos, vamos comprando al mes, al mes, al mes, lo que necesitamos y sin ningún problema. Así es que, pero básicamente son recomendadas las vitaminas. ¿Cuál es el aceite para el sistema inmune y su precio? Lore. El aceite que habíamos hablado para el sistema inmune, como lo vimos ahí, es el, espérenme, sí, el hongar, no sé si se ve, ¿de qué? Sí, ayuda también a los, también a cuando tenemos dolores de garganta. Ahora, también hay una, una forma, ¿no es cierto? Que podemos hacer la fusión, entonces se pueden usar el hongar, el incienso y el, estaba por acá, el orégano, juntos, y lo podemos poner también en una, en una cápsula y tomarlos, o sea, pero también si tenemos solamente, por ejemplo, hay kits que viene, solamente el hongar, entonces está bien también, está bien, esto es como para fortalecer un poco, un poco más. Y hay kits en donde sí, los tenemos incorporados a los tres, o sea, ese fue también como yo, como yo lo, lo compré. Han preguntado ahí por tiroides, yo les quiero mostrar, porque le dije a Juan que yo no sé todo, por mientras pueden ir, ir anotando las preguntas por el, en el chat. Están preguntando de qué forma se pueden alinear a la compañía, obviamente para sacar su membresía, pues estamos para servirle, ahí está Lorena, nos ponemos de acuerdo con ella en un horario para que ella nos pueda registrar, escribir para filianos. Claro, simplemente dejen sus datos y quién es la persona que lo invitó, el nombre, el teléfono y su pregunta o la necesidad, entonces, sí vamos a corroborar el tema de que lo encontrábamos. El pastor Aurelio o su esposa es el que está preguntando. Ok, por ejemplo, por el tema de la tiroides, esta es una aplicación, sí, es una aplicación que no la, no es de doTERRA directamente, sí, es un un grupo de personas que trabajan en doTERRA como nosotros, pero que ya tienen muchísimos años, se juntaron y hicieron esta aplicación porque antes había un libro, pero bueno, va avanzando todo tanto que se decidió hacer de esta manera, entonces es mucho más efectivo. por ejemplo, si estamos hablando de la tiroides, por ejemplo, el hipertiroidismo, hipertiroidismo, entonces, aquí tengo una pequeña explicación de cuál, qué significa que es el hipertiroidismo para que yo pueda entender si es lo que tengo o la persona que yo estoy tratando de ayudar. Entonces, es una condición médica que resulta del exceso de hormona tiroides en la tiroidea en la sangre. Y aquí vemos las soluciones más efectivas. Entonces, este es un producto DDR Prime que también nos tenemos acá una ayuda a memoria porque nos dice que cuando tenemos un vasito es que se puede ingerir y cuando tenemos una manito es que es tópico, que se unta. ¿Sí? También está el romero, también está la mirra, el jengibre y la valla de enebro. Entonces, esta es la forma en donde que estamos, que buscamos, ¿sí? Las soluciones. Vamos a ver que si hay alguna otra pregunta. O pueden también abrir sus micrófonos porque podemos trataremos de contestar todas las preguntas, ¿no? Pueden hablar libres. Preguntan si pueden organizar su propio kit. Ok. También se puede organizar el propio kit. Buena pregunta. O sea, si de todos los kits que hay, nosotros ahora mostramos solamente algunos, como para que tengan una idea de presupuesto, pero se puede, si no hay un kit que se adapta exactamente a lo suyo, se puede comprar la membresía y agregarle los kits que quiere. O, para ser mejor, se puede comprar un kit pequeño y agregarle los aceites o las vitaminas que quieran. ¿Por qué digo lo del kit pequeño? Porque es siempre, conviene mucho más en vez de comprar solamente una membresía, usar un poquito más de dinero y ya comprar un kit más pequeño y ya tenemos cubierta la membresía y ya tenemos productos que son para nosotros, ¿sí? Porque lo que compran es para ustedes. Entonces, esa es la manera. ¿Tienen alguna...? ¿Otra pregunta? Sí. Quería preguntarte para el azúcar y colesterol. Azúcar y colesterol. Muy bien, vamos a mirar. Azúcar, ¿qué es lo que se refiere a diabetes? Diabetes. Ok, entonces acá tenemos por ejemplo el colesterol. Colesterol alto en este caso, ¿sí? Niveles anormales, altos del colesterol, sustancia cerosa presente en el contenido grasoso de la sangre que puede provocar un aumento del riesgo de una enfermedad cardíaca. Y acá tenemos Slim & Sassy que podemos tomarlo y también podemos aplicarlo. el limoncillo, semilla de cilantro, canela y limón. El limón, como yo se los había mostrado antes, cada aceite tiene muchas funciones. ¿Sí? Y cada cuerpo reacciona de una manera o de otra. Hay algunos que el limón le hace muy bien para el colesterol alto y hay otros que no. Entonces, ¿qué es lo que siempre decimos? Es que cada uno de los aceites y es uno, por ejemplo, acá ustedes ven que son cinco opciones. Entonces, ¿nosotros por qué vamos a comenzar? Por ejemplo, por el primero. Ahora, la persona tiene que entender, ustedes tienen que entender que es como un medicamento que cuando el médico les receta un paracetamol para un dolor de cabeza, le dice, bueno, toma esto o un antibiótico o lo que fuese y volve en diez días y me decís cómo te fue. Entonces, uno lo toma como el doctor le dice y demás y a los diez días vuelve y ahí le dice ¿me dio resultado o no? Si no dio resultado, simplemente le extiende otra receta y le dice, bueno, entonces probá con esto. Con los aceites es muy parecido. Lo primero que hay que tener es paciencia y lo segundo es hay que ser consecuentes, es decir, que si el Slim & Sassy lo tenemos que tomar una o dos gotas por día o tres veces por día lo hagamos de esa manera para poder ver el resultado. Si lo hacemos de esa manera pasando unos días y no vemos resultado, entonces probamos con otro, pero que vamos a encontrar la respuesta la vamos a encontrar segura, porque los aceites funcionan, entonces hay que tener paciencia con eso. entonces no hay bueno, todos sabemos que los reyes magos no existen, entonces no hay cosas mágicas, o sea, todo tiene que ser con paciencia, pero estén seguros que sí funciona porque yo lo vivo todos los días también. Y el azúcar dijimos que es la diabetes. Diabetes. Muy bien, diabetes, acá tenemos canela, semilla de cilantro, también el Slim and Sassy, ¿ok? El Slim and Sassy tiene adentro jengibre y canela, es decir, que no es, por ejemplo, aconsejable para una persona que tenga presión alta, ¿ok? Igual, esos detalles siempre se ven en las explicaciones que nosotros tenemos consecutivas, ¿ok? Una cosa muy importante que es lo que a mí me gusta de Doterra es que es como si fuese como una familia segunda, ¿por qué? Porque no es que, bueno, compré mi kit y bueno, ahí estoy, una gotita en un mar, no, ustedes tienen acceso a una secuencia de clases explicativas que van, son ocho o diez y van tema por tema, es circular, cada vez que uno ingresa, esa vuelta va a empezar y, por ejemplo, hay un tema que es mujer, mujer embarazada, bebés, otro tema que son personas mayores o dolores musculares o cómo mejorar la vida de un atleta y estar más saludable, entonces, cada, o del metabolismo, entonces, todas esas capacitaciones, todas las van a pasar cuando acceden ya a su primer kit, ya tienen esa explicación porque doTERRA les da esa información. Esto me lleva a un a un a este paso, déjenme ver, que hay tres, en general podemos decir que hay tres tipos de personas que vienen a las a estas reuniones y tal vez tú estás y te preguntas yo estoy acá, entonces yo vamos a ver cuál persona piensa que tú te identificas. Aquí está la persona, por ejemplo, que vive el estilo de vida de doTERRA. ¿De qué manera lo vive? Ahora, como estamos hablando, aprendiendo un poco más y seguro que ustedes en sus casas también, ya están viviendo una vida saludable porque ya toman por su cuenta vitaminas y ya tienen, hacen ejercicios, todas esas cosas nos ayudan a que estemos un paso más adelante. doTERRA también te ayuda en esto, como les comenté, los capacita, les da mucha información que ustedes no tienen que pagar, acceden a eso. Luego, está la persona que le gusta compartir, como cuando uno ve una película o va a un restaurante o cuando íbamos a un restaurante muy bueno, cuando hablamos con la primera persona que nos encontramos luego, les contamos, no sabés la película que vi o no sabés qué buen restaurante. ¿Por qué? Porque le gustó, le hizo bien, así mismo es doTERRA, así como yo también le compartí a la pastora Juani, le dije, Juani, frená un poquito a pesar de todas las cosas que tenés que hacer, participar en esta charla y mirá lo que te quiero mostrar, porque quería compartir. El compartir no solamente tiene que ser como Juani, como ustedes ahora en una charla de Zoom, yo llevo mis aceites en mi cartera y en cualquier momento puedo compartir, a alguien le duele la cabeza y yo ya ahí saco la menta, por ejemplo, y le comparto. Esta es una forma. Y doTERRA también, eventualmente, también nos recompensa por esto. Y la tercera persona que yo me identifico con esta persona que es la persona que construye, que no solamente que uso doTERRA como una herramienta para proteger a toda mi familia en su salud y para avanzar en la salud, sino que doTERRA también me puede generar a mí ingresos. Y esto es lo que me hace la diferencia porque también puedo comenzar a adquirir los productos de forma gratuita. y esto es, a mí me toca mucho, porque es lo que a mí me ha pasado. No sé si tienen alguna... Lore, ahí está ya Fanny para dar su testimonio. Estoy leyendo preguntas todavía, pero vamos a escuchar el testimonio de ella porque es importante. Sí, 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 se anima. Adelante, Fanny. ¿Me ven? ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Muy buenas tardes. ¿Tu cámara, Fanny, ¿puedes abrirla? Ahorita, permítame. Ok, listo. Ahorita, ahorita. ¿Ya, verdad? Ya. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, un saludo para todas. Bueno, mi testimonio es, me inscribí por parte de la pastora Juan y Vega. Y mi esposo, el trabajo de mi esposo también es muy duro. Entonces, me compré el paquete junto con las vitaminas. Pero, el testimonio que tengo es que nosotros usamos el Deep Blue. Asombroso. Yo, mi testimonio es que a mí me ha ayudado bastante ya que mi trabajo es el estar parada y me duele mucho lo que es la cadera y mi mano derecha que es con la que yo más trabajo. Le estaba comentando a la pastora, me dio un dolor aquí en lo que arranca del hombro. Me lo puse una noche, pero yo ya tenía tres veces el dolor constante, pero tanto ajetreo, digo, pues, se me había olvidado que tenía el Deep Blue. Entonces, me lo eché, se me quitó el dolor. Lo que es, cuando me pega el dolor en la cadera, también me lo he hecho y yo el siguiente día amanezco muy bien. Para esta temporada de frío, tengo a la pastora de testigo que yo padezco mucho de las alergias. Desde que recibí el producto, comencé a tomar lo que son las gotas de menta con limón en ayunas y a lo que estamos a la fecha, yo no he tenido una alergia o una gripe. Gracias a Dios, me ha funcionado muy bien y lo recomiendo porque está buenísimo. Gracias, Fanny. Gracias, muy amable. Bueno, pues, ahí está otro testimonio de nuestra amiga Fanny y está Aurelio ahí preguntando también cada cuándo son las reuniones y cómo nos informamos de la reunión. Bueno, ya interesados como ustedes, nosotros les tomamos sus datos y estaremos adhiriéndolos a nuestro grupo para que tengan la información. Se dan hasta dos por semana, a veces tres, pero constantemente se está hablando de cada área del cuerpo, como decía Lore, el organismo para que veamos cómo para todas las áreas del organismo hay la ayuda esencial de los aceites. Pastora, ahí está la doctora, acaba de entrar. Apenas de 100 entró, Adrián. Porque ella tiene el niño terapia los martes y jueves, pero está bien interesada. Sí, bueno, bueno. Pero también para que le expliquen lo del niño de lo del sueño para ir. Ay, testimonio de un niño, no sé. ¿Te acuerdas, Lore, del niño de una amiga de Colombia que tiene problemas de esta enfermedad que me fue el hombre ahora? Esos niños que no duermen, que están totalmente interactivos. ¿cómo se llama? ¿Con autismo? Autismo. Autismo, sí, correcto. Y esta persona que está en Ruterra dice que ella trató el aceite con el niño que la madre nunca descansaba, un niño de cuatro o cinco años, se lo aplicó en las plantas de los pies porque con los niños no se le puede poner cerca donde se vayan a tallar sus ojos o algo así, las plantas de los pies y la espalda y un niño que no dejaba dormir a la mamá en esta ocasión dice ella que a los 20 minutos el niño se quedó completamente dormido cosa totalmente les afecta mucho el sistema nervioso y ellos no pueden estar tranquilos. Pues se impresionaba la abuela de este niño cómo lo utilizó y cómo el resultado fue impresionante. Así de que es a lo que se te quiere luz que igual si la doctora Adria le interesa pues claro que estamos para mostrarle ya estamos terminando de hecho no se puede obviamente repetir todo pero estamos como diciendo constantemente teniendo este tipo de asesorías gratis y sin compromiso para que usted pueda involucrar yo creo que algo que me bendice a mí yo quiero también bendecir mi familia y mi generación ustedes saben que todo lo que se está usando en la medicina secular es verdad ayuda a una parte pero te deteriora a otra eso es lo tenemos sumamente comprobado nosotros como personas adultas y qué mejor que estar usando algo totalmente natural que Dios proveyó para nuestra salud nuestro beneficio y a mucho menos costo y con una amplitud una gama tan grande para tomar para diferentes necesidades que tengamos así es que ahí está alguien que dice yo quiero adquirir el kit introductorio me comunico con la pastora al final de la junta muy bien por favor ahí está dejen sus datos para comunicarnos con ustedes alguna otra pregunta muy bien no tengan vergüenza tal vez están pensando en alguien alguna persona que conoce no necesariamente uno tiene que sentirse mal o sea entonces también pueden si vemos que no hay más preguntas ahí está otra otra Beatriz Lara invitada de luz me gustaría ir también a las reuniones y saber qué usar para la tiroides pero la hipotiroides y ahí está su teléfono muy bien este está bien Beatriz estás interesada te vamos a tomar en cuenta y vamos a tomar tu teléfono para poder estar contactando contigo con relación a tu necesidad y a las próximas eh sesiones que tendremos así con Zoom creo que todo el mundo se nos facilita bueno pues si no hay otra pregunta Juan y yo estaba buscando lo de la ampliar ok perfecto hipotiroidismo que ella había preguntado sí yo lo tenía acá yo quería yo quería saber si si la la reunión se puede grabar y mandar compartir sí la grab la grab la la clase está grabada y la yo sé que hay personas yo también tengo un par de personas que no pudieron asistir así que vamos a enviar la tienen que pedir la grabación a la persona que las invitó y vamos a poder enviar esto la solución para el hipotiroidismo por ejemplo tenemos acá el clavo que aquí vemos que el clavo es justamente comparte las tres áreas las tres formas de uso las podemos ingerir también masajear tópicamente y también aromáticamente también la menta el tanaceto azul el limoncillo y la mirra este es un es algo que ayuda para el hipotiroidismo por ejemplo ahí está contestado para Beatriz sí bueno ahí está contestado ya bueno y bueno seguimos en contacto para que sigan haciendo alguna pregunta y les comunicaremos lo más pronto posible cuando será la próxima sesión si estén pendientes porque las personas que dejaron sus datos para que nos contactemos espero que hayan dejado también los teléfonos o pueden escribir en privado también para que no se pierda y estén pendientes porque a partir de hoy hasta dentro de tres días vamos a estar contactándonos así que para que estén ahí al pendiente sí para coordinar en algún momentito qué bueno que por fin te conectaste estamos para atender tu situación quizás más ya más en particular porque el tiempo se nos acabó pero te estaremos mencionando la invitación para la siguiente sesión y cualquier cosa en privado lo podemos tratar igual para todos ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros y pueden invitar más amigos que usted sepa que tienen necesidades con las cuales ya hay gente como nosotros que ya estábamos cansados de la medicina secular que no queremos decir que en todo sea malo ayuda pero también trae efectos secundarios bastante negativos y pues estamos tratando con todo lo natural que ha sido de tanta ayuda de tanta bendición para nosotros gracias Lorena gracias bendiciones a Israel gracias a ti Fanny gracias a ti gracias a ti